Buenas noches, vamos a hacer una entrega premio al refrigerio que tenemos preparado para ustedes. Reconocimiento de todas aquellas personas y empresas que nos han colaborado así de hoy. Estamos esperando que ver el fiscal en la asociación va a hacer la entrega de estos. Antes que nada, queremos dejar claro una cosa. La verdad es que en el momento no ha recibido ayuda o patrocinio de empresas de responsabilidad social. Todo lo estamos cubriendo nosotros, de nuestras fuerzas y de las donaciones que nos han hecho los voluntarios de la asociación. Y pese al gran inconveniente que es ese factor de no recibir ayuda ni del Estado ni de las empresas, pensamos seguir adelante. Cueste lo que cueste porque vamos muy en serio. Y vamos a hacer un cambio aquí en Honduras. Vamos a crear una mentalidad total, 360 grados de cambio que esperamos hacer el dato de los animales. Así que van a saber mucho más de nosotros. Los invito todos los domingos a que nos lean en el buzón de mascotas del diario La Tribuna. Y podrán darse cuenta de las actividades que vamos a estar realizando. Están nuestros teléfonos, también pueden unirse a su Facebook o el nombre mismo de la asociación. Por si ustedes quieren formar parte de ellos, son bienvenidos. Entonces pasaremos nuestra ahorita a la entrega de conocimientos. La Asociación Hondureña Mercante y Adopción de Animales Domésticos otorga el siguiente diploma de reconocimiento al músico excelentísimo internacional, el señor Ricardo Barrientos. También se entrega el siguiente diploma de reconocimiento a la pianista internacional, Asha Santuán. También se entrega el siguiente reconocimiento a quienes con su gran ayuda y nobleza nos han ayudado a hacer este evento. Presentamos el reconocimiento a Ars Nova, del Conservatorio de Música Amadeus. También contamos con la participación de Jóvenes Promesas, del Conservatorio de Música Amadeus, que ustedes ya lo escucharon, entregando el diploma a José Luis Ulloa. Otra joven promesa del Conservatorio de Música Amadeus, Daniela Molina. Y sin olvidar mencionar a Juan José Guevara. También ahora quiero otorgar el reconocimiento a quien desde el primer día que iniciamos hasta el día de hoy, nos ha dado un brazo amigo, incondicionalmente, la Clínica Veterinaria La Mascota. Gracias. Gracias al doctor Alan Herrera por toda la colaboración que nos ha dado, incondicional y sin fines de buque. Gracias. 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 Gracias.